Hostia tío, que mierda. ¿Has puesto más trío aquí? ¿Y qué quieres que hagamos? No sé. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Y si jugamos a un juego? ¿Y a qué juego? ¿Nos echamos en serio? Va. Bueno, eso va es como va, ¿no? El primero que se ríe, pierde. Vale. Espera, espera, ¿y qué pasa con el que gana? Pues el que gana consigue todos los bienes materiales del que pierde. Su casa, sus llaves, su perro, todo, su mujer. Pero eso no es muy... Ah, y aparte de perder todos sus bienes materiales, muere. ¿Muere? Muere. ¿Y quién le mata? Le mata al ganador. ¿Pero eso no es muy fuerte para un juego? ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¡Cuá, cuá, 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 cuá! No es que tenga miedo, es que no tiene sentido. El que gane va a ir a la cárcel por asesinato y el que pierda va a morir. ¡Gallina! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Mierda, jugamos! ¡Venga! Una, dos y tres. Espera, 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 es que se me da muy mal este juego. ¿Podemos jugar a otro? ¿A cuál juego? ¿Piedra, papel o tijeras? Vale. ¡Piedra, papel o tijeras! Espera, 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 ¿por qué no juego mejor a pares o nones? Vale, yo se le para. Vale, yo nones. ¡Una, dos y tres! Espera, espera, prefiero ser pares. Vale, yo soy nones. ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Enhorabuena! ¡Has ganado! ¡Te quedarás con los papeles de mi casa, las llaves de mi coche, mis perros, mis hijas y mi mujer que sabe fregar! Y bueno, me voy a mi casa. Espera, yo no necesito otra casa, soy partner. Una promesa es una promesa. Por cierto, ¿con qué prefieres matarme? Una pistola es una buena opción. ¿Qué? No pienso matarte. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Pablo! Bueno, Aschim, aquí tienen los papeles de mi casa. Y las llaves de mi coche donde traigo el teléfono de mi casa. Tengo a mi mujer, a mi hijo y a mis perros en el maletiro, ¿vale? ¿Y eso? Esta es la pistola que vas a usar por amortarme. ¿Qué dices, tío? Sí, lo vas a decir porque lo prometiste. ¡Qué mierda, tío! Qué mierda, el corte está quedando. Es que está quedando para atrás, tío. ¡Oye, oye! ¿Bailamos? ¡Hostia, venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasa ahora, cabrón? ¿Quién se queda a las mujeres y a los perros y a los hijos? ¿Quién se queda a la casa y a los coches? ¡Hijo de puta! ¡Presidente! 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 ¡Presidente!